El título de la biografía, Soy un truán, soy un señor, no es casual. A finales de los 70, Ramón Arcusa le presentaba a Julio Iglesias la canción que había escrito y que le iba como un guante. Ustedes no se van a creer que voy a hacer un discurso político ahora, ¿verdad? El cantante la estrenó en televisión española en junio del 77, en un programa especial elecciones, primeras elecciones. Y nos creemos modernos ahora, con los especiales elecciones. Ahí estaba Julio Iglesias en uno, cantando que era un truán y que era un señor. Soy un truán, soy un señor. La influencia de Ramón es tan grande que Iglesias no lo ocultaba. El 50% de los éxitos discográficos de Julio Iglesias es Ramón Arcusa. En el libro se desgranan decenas de anécdotas, desde los encuentros con Sinatra a cenas con algún que otro mafioso, pasando por el nombre de los perros de Julio. Cada perro tiene el nombre de una canción. Va a tener otro, primero le llamó G, que era un pointer extraordinario que le regaló una chica danesa. Luego estaba Me va, Me va, Me va, otro. Luego estaba Nathalie, que era otra canción, y Caballeros. Pero antes de Julio es el La, la, la. La canción que nos hizo triunfar en una emisión es de Ramón Arcusa y Manolo de la Calva, el dúo dinámico. Esa canción que iba a cantar en un principio Serrat. Serrat nunca hizo la letra. La letra que se canta es esa que hizo Manolo en esa noche improvisada, la misma letra que cantó Masiel. Y luego pasó lo que pasó, porque no iba a cantar si no era en Galán. Masiel cantó y Masiel ganó. Y muchos años después, Serrat también la cantaría. Y claro, en el libro también tiene hueco resistiré esa canción del dúo dinámico que se ha convertido en un himno.